Autoridades aseguran diversas propiedades en Atlántida y Colón relacionadas con el crimen organizado. Reducida a ceniza, gran parte de la zona de amortiguamiento de La Tigra. Entre más juegos hay, el agua más se los limita. Buscarán en el Congreso Nacional, se revise el nuevo sistema de facturación de la DEI. Que se reconsidere la entrada en vigencia en cuanto al plazo, porque no nos oponemos, como he repetido, a lo que es un régimen que mejore el control de la recaudación fiscal, pero sí es importante tomar en cuenta las consideraciones económicas actuales del mercado informal. Material desparramado en vía pública. La imprudencia de este conductor pudo causar un grave accidente en el boulevard de la Kennedy. Para ello reporto hoy mismo y con la cámara de Víctor Aguilar, Melvin Omar Soto. Pasajeros retando a la muerte. Esto que en realidad ya nunca lo había visto, habíamos visto personas guindadas en las puertas del bus, pero en este caso, personas sentadas en las ventanas. Y la peligrosa maniobra de un discapacitado. ¡Saludito papi! ¡Saludito! ¡Qué maldita evitado! Son las tres videonoticias finalistas de Yo Reporto hoy mismo de marzo. Son las tres videóricas finales de sus lecturas adecuada en las puertas que tienen aquí. Son las tres videocamiens relativas horas de победita, pueden hacerlo con el acompañamiento stylist pe Gracias.